¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? Te decías que agradecés que no venís al centro. Sí, pero bueno, verlo por YouTube, la verdad que me da me da mucha mucha tranquilidad y hay mucha sapiencia de parte tuya dando a conocer tu conocimiento, dándolo a la gente que está por ahí, estamos lejos de Buenos Aires y bueno, es muy, muy aprovechable y uno intenta aprender a través de lo que puede ver a través de tu canal, ¿no? Así que yo estoy completamente agradecido. Muchas gracias.